Este día no debe de pasar inadvertido y sobre todo es importante que se haga en este recinto. ¿Por qué? Porque los legisladores tienen y deben de generar más recursos, de vigilar el recurso económico que se aplica a lo que es el VIH-SIDA como debe de ser. Yo les felicito a ustedes porque es primer partido que se acerca a querer conmemorar lo que es el lazo rojo, pero también los invito a que hagan campaña de prevención, presupuesten en sus partidos políticos todo el año estrategias de prevención.